Más profesión Sígueme y te sigo, mami Que bailamos el baño que nos ha causado Que el tiempo nos olvidamos Que el baño que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Que bailamos el baño que nos ha causado Bailando, desquitamos El baño que nos ha causado Oh, oh, oh Bailando, no le quitamos Eh, eh, eh Que bailamos el baño que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Que bailamos el baño que nos ha causado Dígame y te sigo, mami, que para la rumba y que nos vamos Bebiendo nos olvidamos, el amor que nos ha causado Dígame y te sigo, mami, que para la rumba y que nos vamos Y bailando nos olvidamos, el corazón que nos ha causado Oh, 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 bailando nos olvidamos Eeeeh, el amor que nos ha causado Oh, 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 bailando nos olvidamos Eeeeh, el amor que nos ha causado Loque, loque, lo que te hace, falta, falta Díselo, loque, 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 lo que te fue, falta, falta Yeeeh, el amor que nos dio Goribá López, ja, el amor que nos dio Yeeeh, el amor que nos dio Oh, 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 oh oh, oh, oh Siempre, okey, el amor que nos dio ¡Eh, dígame y te diga! ¡Eh, dígame y te sigo, 총 once, 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 once! ¡Vamos!